La luz del nuevo día La brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras Cuando me hablas de nuestro amor Devueltos en la sábana del sueño entendemos fácilmente Que la vida no tiene preguntas ni respuestas Simplemente nuestros cuerpos juegan con la ternura Y la locura de nuestro amor Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Los días que han pasado me comentan que nada ha sido en vano Descubro cada instante que somos los dueños del planeta Que fuimos escogidos por todo el universo para amarnos Acompañando la eternidad Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Aunque no lo creas somos tú y yo Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que Toda la luz que muestra Toda la luz que muestra